Música En este taller vamos a aprender sobre dos de las extinciones masivas más importantes que han ocurrido en la historia de la Tierra. La primera de ellas es la gran oxidación, también llamada la contraxtrofe del oxígeno, y la segunda se correspondería con la extinción del peligro. Para ello vamos a realizar dos juegos en los que separemos todos, actuando como seres vivos, y tendremos un objetivo que sería la reproducción y así podamos perpetuar los ejercicios del peligro. Para el primer juego, antes de comenzar con él, debemos conocer en qué condiciones se encontraba la Tierra en esta época, y para ello vamos a ver este vídeo que resume muy bien el desarrollo de esta extinción, ¿vale? Así que podéis sentaros por eso si queréis para hacer el vídeo. Música 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 como hemos visto, al realizar la fotosíntesis, liberan oxígeno, que es tóxico para el resto de bacterias, que serían las arqueobacterias y las bacterias sulfurosas. Entonces, esto estaría representado con la bola verde. Si alguien tocara una bola verde, moriría, porque sería tóxico para ellos, siempre que sea una arqueobacteria o una bacteria sulfurosa. Ahora está que nos va a estudiar mejor las normas de juego, que vamos a jugar ahí, pero lo más importante es que hagáis ahora mismo dos filas, ¿vale? Dos filas, o sea, mirando desde la mesa, mirando hacia dentro, ¿vale? Esta es la cola arqueobacteria y la cola sulfurosas, ¿vale? Son estas dos gorras. Las sulfurosas, como vemos aquí en el color, tienen que coger tres bolas amarillas para poder reproducirse. O sea, el juego consiste en que vayáis reproduciendo y puede que os quedéis sin alimento, ¿vale? que es la gran extinción que va a producirse. Entonces, sulfurosas, gorra amarilla. Cogemos tres bolas amarillas y nos traemos a este volcán, que va a estar, voy a decir, para este compañero montarnos hasta 10 para poder reproducirnos. Nos van a dar una gorra, por ejemplo, te la doy de aquí y el transcurrido. Yo vengo, cojo las tres bolas y devuelvo a reproducir. Arqueobacteria, gorra roja. Venimos aquí, necesitamos una bola de cada color, exceptuando las amarillas. Yo vengo, cojo mis bolas y se las entrego a mi compañero. Exactamente el mismo procedimiento. Esta gorra va a tener un especial que es a X momento puede que borre. Buen derecho. Eh, problema con estado borrando. Como toques una verde, mueres. O sea, hay que estar muy pendiente de las bolas verdes porque primero puede que las estemos alcanzando y segundo, si las chocáis, aunque no os deis cuenta, vamos a tener la panza como árbitro, mirando que si las chocáis, os hay vuelo. ¿Vale? O sea, que por favor, mucho cuidado con las bolas brechas. Pero por favor, pediros que si chocáis una bola verde, si hay conectos y la del marcar, no salgáis de fuego. Por favor, que es complicado. Es complicadito, ¿vale? Bueno, pues, fin. Así pues, ¿cuándo que hay? Y las bolas blancas, que serían las bacterias, en el momento en el que aparezcan, tendrán que coger solo dos bolas, que esto le dará más ventaja sobre las otras topancherías, que necesitan tres bolas, que serían rojas y azul? Como hemos dicho, eh, son las que van a producir el oxígeno. O sea, a ellas no les afecta el oxígeno. Si ella ha tocado un oxígeno, hay esta bola verde. Si le toco una bola verde, no mueren, no pasa nada. Simplemente siguen en el prueba. Son las únicas que no van a morir. ¿Cuáles? 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 Claro. No, no. ¿Qué? No. ¿Cuáles son las pelas blancas? Cuando un solo caerá ahí, ¿qué sale? Muy bien. Amarilla no. Amarilla no. Amarilla no. Amarilla no. Amarilla no. Si se están reproduciendo. ¿Se están reproduciendo? ¿Y en qué se reproduce mi Gracias. ¿Quieres? Javi, vete, vete. Corra para que para meter a alguien. Venga. Amarillo. Amarillo. Durmo, afuera. Amarillo. 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 Dónde mueren los pies. Es muy importante. Vamos. Quedamos a ver dónde estáis, quiero que me enseñe las gorras. Vamos a contar con las gorras de cada colorante. Tenemos 2, 3 gorras amarillas, 5 gorras blancas y 2 gorras rojas. ¿Qué conclusión podéis sacar recto? Las amarillas son buenas. Que es lo que evoluciona el barco. Exactamente. Lo que pasa es que una bacteria, o sea, con piel ser vivo al igual que tiene recursos del medio también lo modifica. Y entonces tiene que adaptarse al nuevo medio. Las bacterias o seres vivos que no se dan al medio terminarán por extinguirse. Como hemos visto, las cianobacterias han modificado el medio añadiendo mucho oxígeno y las bacterias que no podían soportarlo son las que han muerto. Por eso su población ha bajado muchísimo. Porque si nos damos cuenta, en un principio casi todos tenían una gorra roja y una gorra amarilla. También en este juego, otra conclusión que sacamos es la lucha por los recursos. Habéis tenido que pelearos por las gorras cuando no había suficientes. Y ahora si nos fijamos, la última conclusión es que el medio que antes teníamos muy ricos nutrientes, como las arancas, azules, amarillas y rojas, ahora la mayoría son verdes. ¿De acuerdo? Así que ahora vamos a pasar al siguiente juego. Podéis dejar las pruebas. Nos trasladamos al Pérmico hasta hace 252 millones de años y vamos a ver este video que nos introduce las características de esta extinción y cómo se fue desarrollando. ¿De acuerdo? Y después del video os mostraré cómo va el próximo juego que vamos a hacer. que va a consistir en recrear la evolución que hay desde los anfibios, que necesitaban ambiente húmedo con presencia de agua, a los reptiles, que son los primeros animales terrestres, los primeros animales que viven en la tierra. Bueno, vamos a disponernos alrededor de este cambio de juego y los participantes, empezarán dos de ellos. ¿Hay alguno que no haya entrado en ese juego? Pues dos participantes aleatorios van a empezar en este juego en la parte del agua. Consiste en recoger bolas para reproducirlos, porque siempre va a ser nuestro objetivo la reproducción, aumentar el número de especies que hay, el número de participantes que va a haber en el juego y conseguir la evolución a los reptiles que tenemos como las capacidades de adaptación que tienen estos animales. Y por último vamos a ver una invitación de los procesos geológicos que ocurrieron en esta época que fueron los que llevaron a la extinción casi total de estos animales. ¿Vale? Así que dos personas, por favor. ¿Alguna comentaria? A esta y otra a este. ¿Vale? Para que sigan. ¿Los demás representantes? Todos. Eso, uno de los dos. Vale. ¿Una fila produjo a partir de aquí? ¿Alguna? 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 Vale. Para poder reproducir aquí llamar a un compañero. En este caso no tenemos que contar los segundos ni tenemos que esperar nada para poder reproducirnos. Necesitamos poner tres bolas de distinto color, por ejemplo. Una naranja, una amarilla y una azul, por ejemplo. O una bola roja y otra de color de otro color distinto. ¿Vale? Las bolas rojas, va a ir a ir a ir con bocas en las derechas, por lo que es un mando difícil pero producirse de esa manera. Va a llegar un momento en el que alguien va a conseguir pasar o va a conseguir evolucionar. A partir de ese momento, las herramientas del juego cambian y la gráfica demanda. ¿Vale? Bueno, veis un poco después de la evolución del primer anfibio que pasa a la Tierra, tendremos los procesos biológicos que llevan a la extinción y entonces será cuando cambiemos las reglas del juego. Vale. Que explicaremos más tarde. ¿Vale? Vamos a empezar el compañero con una fuerza, cada vez que reproduzcáis la bola a la fuerza. ¿Vale? Eso es lo que vamos a empezar el juego. Ya sabéis lo que tenéis que hacer y cada vez que conseguís reproducirlo, os llamáis a un compañero de aquí que se unirá a la mesa con vosotros. ¿Vale? Venga. Venga. El primero. ¿Vale? ¿Quién es la verdad? ¿Vale? 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 Gloria. Eee ¿Vale? El primer algerito a違う o jauset. ¿El primer algerito? Alguiense. ¿El primer algerito? ¿El de mayor algerito? Los primer algerito. No. El primer algerito. Sí. ¿Ha toqué el fuego? Sí. ¿En dónde estamos? Ellos pueden robar y que no están bien en los delos. Los primeros son los sayales de rosa. Acabado el video había una expresión de gas metano, por lo que vuestros recursos prácticamente se han acabado. Entonces, a partir de ahora el juego cambia. Necesitamos que tengáis una única bola en la mano para poder sobrevivir. Vamos a empezar a pasar de un lado a otro. Vamos a pasar de un lado a otro con bolsas. Por favor, muy importante, una única bola en la mano, porque si no el juego no sale mal. Para sobrevivir, siempre una bola en la mano. Si no tenemos una bola, no tenemos una bola. ¿De acuerdo? ¿Estáis ya? Vídeo. Bueno, vamos a parar. ¿Una bola? A ver, A ver, vamos a probar los que hemos visto en el vídeo, que decía que alrededor del 97% de las estrellas marinas son distintas y el 70% de las terrestres. ¿Cuántas personas tenemos en el mar que hayan sobrevivido? ¿Y en la Tierra? 1, 2, 3 y 4. ¿Veis la diferencia que teníamos antes de la población, que estaba la mayoría en el mar, que había un montón de recursos, pero en el momento en el que uno pasa a la Tierra convirtiéndose en el reptil, porque puede aprovechar muchísimos más recursos al haber neocupulación? Esto se explica, no sé qué, que es por el hecho de que antes de adaptarse a un cambio tan brusco al pasar a la Tierra, tuvieron unos procesos de adaptación mucho más rápidos y tuvieron un proceso más sencillo a la hora de adaptarse a las nuevas condiciones que sufrió la Tierra en estos momentos, por eso el mar quedó más resaltado que la Tierra. Aunque, como hemos dicho, la diversificación en el primer vídeo, sabemos que las terrestres son las que más se diversifican, aunque actualmente el número de habitantes del mar sea mayor que el de la Tierra, el número de peces de la Tierra es muy muchísimo mayor. Y otra conclusión que llevamos, bueno, a lo que os quería comentar, era que a partir de aquí, a partir de esta extinción, estamos sobre los grandes textiles y empiezan a aparecer los pequeños mami. ¿Alguna pregunta o algún comentario? Que hay más peces de sol. ¿Eh? Hay más peces de sol. ¿Alguna pregunta o algún comentario? ¿Alguna pregunta o algún comentario? Gracias.